La clica es un hotel de la misma evolución La CV ya ve como crecí de meses en meses El camino siempre ha sido el juez aunque sea al revés Lo sé y lo sabré hasta que mi cuerpo ya no esté en mi norte Póntate al oriente y clica recta no hay vergüenza Mas sumamos la confianza que nos deja la experiencia Y nos mantiene alerta, mi secta es la clica más veridica Da su esfuerzo en rapa, empieza Vamos de frente, este a oeste, la pete L-I-N-A, Relativo Oriente Sur, séptima, mi clica, que activa Mauletaya, destacando estrellan pa' ya Vamos de frente, este a oeste, la pete L-I-N-A, Relativo Oriente Sur, séptima, mi clica, que activa Mauletaya, destacando estrellan pa' ya Te voy a encontrar, camino por el cual continuar Las fluidas consume mi libre expresión Con pasión, con una disminución Y la misma evolución Gracias por ver el video